El pasado también se escribe en el presente y Zenobio Valerón, de casi un milenio de antigüedad, quiere protagonizar un nuevo capítulo en la historia aborigen. En los años 70 el yacimiento sufrió la construcción de un muro y una pasarela para hacerlo más accesible al turismo, a costa de pérdida de su patrimonio. El relleno que se emitió debajo de la pasarela y debajo de donde estamos pisando nosotros se sacó inexplicablemente de las cuevas. Un procedimiento que se haría sin control arqueológico y con gran impacto visual en el yacimiento. Ahora, un nuevo proyecto de remodelación pretende acercarlo a su origen y en el camino se están recuperando materiales de gran valor histórico. Pintaderas, ídolos, molinos, morteros. La abundancia de cerámica que nos estamos encontrando, algo que es impresionante y una cerámica no es una cerámica vasta, sino una cerámica pintada, decorada, de mucha calidad. Descubrimientos que inducen a reinterpretar el uso y la importancia histórica del recinto y que ayudaran a comprender mejor la organización social de los primeros pobladores de Gran Canaria. El material que estamos encontrando está descontextualizado, en el sentido que no sabemos a qué silo, a qué cueva pertenecía, pero a lo que está claro que sabemos que son el senoio de Valerón y eso es importante y nos va a dar una información súper importante. Aún habrá que esperar para sacar conclusiones, y es que la arqueología es una ciencia para pacientes.